Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Ya ha pasado casi una semana desde que grabé Entonces vamos a jugar este jueguito que se llama Johnny Upgrade Es un juego que encontré y que se ve bastante divertido Patrocinado por Armor Games Y dicen que es un buen juego y creo que vale la pena probarlo ¿A quién le engaño? Lo hago por el logro, como siempre Entonces vamos a nuevo juego Muévete Upgrade my skills in this shop Tengo una moneda, experiencia 5 Espacio para jugar ¡Qué mierda! A ver, necesito más velocidad 3 de dinero, vamos a subir velocidad Muévete, muévete Ok, creo que es inevitable morir Vamos a subir de salto Ya puedo saltar Y entonces, muévete Casi Tiempo límite Sí, necesito tiempo límite Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, salta, salta ¡Rápido, ropa, 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 moneditas, moneditas! Bueno, casi Necesito un salto Sí, necesito un más salto Muerte, 5 tiempo, 21 segundos Vaya No, todavía no alcanzo las monedas Muévete, 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 muévete Bueno, 18 Vamos a subirnos Tiempo límite Otra vez Hay que seguir la misma rutina Hasta alcanzar Necesito velocidad No puedo pasar eso Ahora sí Continuamos Bien todos Vamos, vamos Un poco más de velocidad Ahí está Ahora sí, continuamos Necesito poder de salto Más salto Vamos, múvete, múvete Pásala, pasala, vientos Ay, todavía no lo alcanzo Necesito Más poder de salto Velocidad No, vamos a subirle a multiplicador A ver qué dice Por los 50% Al Al Obtener monedas Bueno, vamos a darle Ahora sí Ah, perfecto, ya alcanzo la tercera línea de moneditas Múvete, múvete Salta, salta Y no llegué Necesito más Poder de salto Ahora sí Bien todos Me quedan 10 segundos 9 8 7 6 A ver Energía Absorbe Más daño Absorbe más Bueno, sí, aguanta más Eh, que le subo Tengo Vein 56 Bueno, vamos a subirle energía Izquierda Muévete, muévete Muévete Uy, ahí está Salta, salta Bien todos Eso se ve peligroso No lo voy a tocar Oh, shit Necesito tiempo Y... No, multiplicada No, no Tiene más tiempo Es lo que necesito Ahora sí Vamos Ah, dejé una moneda Oh, shit Ah, vientos Me salvó el corazón Muévete No A ver ¿Qué me subo? Eh... Tengo 82 Me puedo subir Salto Y tiempo Muy bien Vamos de nuevo Vamos, vamos, vamos Muévete, muévete Muévete Bueno, no tengo suficiente tiempo Guatrón, pásale Ah, estuvo cerca Ah, ahora ¿Vientos? ¿Vientos? Vamos a esperar Rápido 10 segundos Uh, wow Shit No llego Bueno, no importa Uh, dinero A ver Vamos a subir Los salto Y... Velocidad Bueno, creo que yo noto la diferencia Ah, no tengo doble salto Es una lástima Ah, vamos Muévete 18, 17 Oh, shit ¿Qué, qué, qué? Ah Bueno, toma todas Toma todas Ah Tiempo No Necesito más poder Exacto Si no, ¿cómo llego? Estábamos Sistiendo Siempre Sistiendo Ahora sí Muévete Uy Casi Muévete 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 Ah Me lleva No llego Uh Caí Caí Casi me muero Muévete Muévete Dos Uno Vamos a subirnos tiempo Más tiempo Más tiempo Quietos Tengo 51 segundos Bueno Saltada Es que No, no se agacha Bueno No le hace Muévete No importa Vamos a saltar Ok Cuidado con las cuchillas Todavía no llego Y entonces Ah, no llegué Ah ¿Qué pasó? Ok Va a pisar Va a pisar Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Arma Arma Ah Casi 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 Vamos a subir Muertes Dieciocho Cuatro minutos Jugados Cuatro minutos Veintitrés Bueno, vamos a subir Más tiempo Ah Necesito más velocidad También Tres Dos Uno Go Ahí está Salta Muy bien Vamos 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 Brincale Brincale Capón Ve un cofre Ah Vi Vi No Por estar Voy Veando Vamos Esquivar Uy Casi Casi Vamos Llegué Y me quedan Veintiséis Segundos Casi Me toca No lo podía esquivar Ah Mira Dos nuevos Esquivar Habilitados Angmo Y Gun Power Angmo Mayor munición Para tu arma Láser Gun Power Incrementa el poder Del arma Láser Bueno Yo creo que Me voy Por Angmo Porque No tengo Ninguna Y Le subimos Otra Y Subimos Gun Power Y vamos a subir Multiplicado De una vez Y ahora sí Izquierda Ah Creo que Tengo cuatro Disparos Muy bien Me parece Perverso Muérete Ah Ups Fallé Muérete Uy Casi me da Casi me da Vamos Brincade cabrón Ahí está Entonces Bueno Todavía no llego Muérete 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 Ok Tranquilo Tranquilo Me queda una Lo esquive Ahí está El maldito Un momento No tenía cuatro Disparos Uno Dos Tres Cuatro Al tiempo Vamos Vamos a subirnos Salto Ok Todavía no llego Brincale Brincale No la malgastes No malgastes Las balas O la munición O lo que sea Ah Todavía no llego Vamos Vamos Vientos Ahí se va Muérete Vientos Moneditas Muérete Muérete Uy Llegó No No llegó Muérete Y esa música Órale Una cabezota Y que hago Esquivar Ah Me lleva Ah Mira Doble salto Y ya Seiscientos De experiencia Ah A chingados Ah Estoy ganando experiencia Ok Tengo Seiscientos Veinte Pues Vamos a Bueno Creo que ya está Al máximo A ver Que me subo Necesito Tiempo Para matar Al jefe Y necesito Vida Tiempo O vida Yo creo que Nos vamos Por Por Cuatro Por Por Tiempo Y munición Y poder Ahí está Esquilar Uy Casi Casi Me das Muérete 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 Tengo que llegar Jefe Uy Casi 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 No Todavía no llegó Muérete 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 Esquiva Esquiva Ahí está Oh Shit Muérete Muérete No Todavía no llegó Muérete Vientos Me quedan Dos balas Aquí viene La cabezota Muérete Ay Ay cabrón Muérete ¿Qué pasó? Ya no tengo balas ¿Cómo lo mato? Ah Me va a matar Me va a matar Me va a matar Shit No me esperaba eso Muy bien Entonces necesito Obviamente más energía Pues con cuatro vidas Yo creo que ya puedo Debería eliminar al jefe Saltar Saltar Voy a saltar Moneras Esquiva 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 Muérete Muérete Derecha Oh Que la ching Bueno Tranquilo 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 Ahí está Esquiva A por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Carajos Me pegaron Mejor me tomo las monedas No voy a llegar Muérete Ah Pues si tengo doble salto Qué idiota Ay Ay Cabrón Ah Cabrón Casi me pegas Ay Mi tiempo Se me acaba Muy bien Vamos a aumentar El salto Que ya está Al máximo Y multiplicador Eh Vámonos Ah Qué imbécil Tengo doble salto Qué madres Hice Muérete Ops No salta Otro Qué lag Ah Qué lag Ah Me lleve Parece que yo ando idiota Ok Ahí está Ahora sí Vamos Mario Toma todas las monedas Digo Pedro Picabella Ah Pues ya no tengo balas Entonces vamos a tomar monedas Antes de que me mate el tiempo No No tiene que asaltar al jefe No tengo monedas Digo No tengo munición Oh Shit Váperado Váperado Moneditas 312 A ver Qué me compro Qué me compro Necesito Más tiempo Munición Arma Mmm Tarón Tarón A ver Si de un disparo los mato Qué Qué caso tiene Subir el poder del arma Pero munición Sí Ah Multiplicador también Pues ya Ah Perfecto Muere Ok Esquivada Saltar Oh A ver Ok Toma todas las monedas You can take all them Muere Muere Y también Vamos Pedro Tú puedes Con seis palas Digo yo que debo hacerle algo al jefe No A ver Maldito Maldito Mira Se Se neva Con dos altos ¿Cómo demonios Se voy a pegar así? Ay Madre Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Ah Ya vi Tengo que esperar A que baje Ah Y también Necesito más tiempo Pues vamos a subirle Al tiempo Y multiplicador Ya de una vez Izquierda Muerte 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 No puedes Salto Bien Dos Muerte Ok Vamos Vamos Toma todas Muy Está Muerte Tú también Muerte Otra vez ¿Qué pasó? Muy bien Ya me sale la técnica Tengo que esperar A que deseen la Dispado 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 Ay No A ver Quédate Izquierda 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 Derecha Derecha Ah Ahí está Uno Faltan No sé cuántos Ay Casi me da Ah Mi tiempo se acaba Muerte Cabrón Nueve Ocho Se 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 Cinco Cuatro Tres Dos Muerte Muerte Uno Cero Parece que obligatoriamente Necesito subir El tiempo Y parece que no necesitan Ninguno Trade Más Cayendo A ver Puedes esquivar Este Ahí está Listo Esquiva Cuidado Que no te toquen Mori A ver Vamos a subir Más habilidades Porque no creo Matar al jefe Todavía Me falta Tiempo Según Este Juego Bueno Una moneda Eat Something Muerte Muerte Tú También Uy ¿Qué Paso? Ahí está Esquivando Muere Vamos Toma Todas Ahí está Muerte Ah Demonios Caí Vamos Rápido Necesito Unas monedas Más Ah Mierda A ver Vamos a Subirnos Tiempo 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 Multiplicador Izquierda No ¿Sabes qué? Vamos a ir Por la derecha Esta vez Salta Salta Por ahí Uy Ya no le hace Me lleva Uy Casi me toca Esquiva Esquiva Páquelo Sube No No llego No llego Cuando ves alto Agafa Ay Casi me das Hijo de tu madre Me dejaste Corazón Muérete Ah Aquí está Otro Mejor Lo elimino Antes de que Me mate Que necesito Arca moneda 840 856 864 Tú también Muérete 500 Mil Moneditas Y como es obvio Que no lo voy a matar Me tengo que dejar Asesinarme A ver A ver Necesito Más tiempo Más tiempo Más tiempo Poder de arma Y ahora sí 10 balas Creo que todavía No termino De subir Toda la munición A ver A ver A ver Lo voy a checar Traten no gastar balas Traten no marir Don't touch me Don't touch me Ahí está Esquivar Cuidado Cuidado Pásale Despacio Hijo de nuevo Casi me tocas Otra vez Me lleva A la chingata Ah Muérete Odio cuando me quita Mida Sabes que Tú también muérete De una vez Creo que necesito Subir los skills A fuerza A ver A ver A ver ¿Qué te pasa? Tengo el maldito pulso De chaquetero ¿Qué pedo es? Ahí está Esquivado Bueno Que bien 700 moneditas Ay Casi toco las espinas Está Creo que es todo Creo que es todo Ok Vamos a subir al tope Todas las habilidades Vamos a subir Velocidad Y multiplicador Y otra vez Y me queda Munición Si me voy Si me voy Por la derecha Puedo tomar Más monedas Esto Debe ser Bueno Digo yo Ah ¿Para qué Guardo munición? Todavía no puedo Matar al jefe Vamos ¿Dónde estás? Aparece A Vamos Láser Ok Cuidado Aquí Con las cuchillas Tomo Estas De acá Y me dejo Caer Saben Este juego Se parece Al nuevo Mario La fiebre Del oro Ah No le hace Tranquilo ¿Vale? ¿Vale? Cinco Balitas Cinco Balitas Esto Es Todo Ay Casi lo toco En la madre No está No le hace Muy bien Muy bien Tomamos Estas De aquí Y creo Que son Todas las monedas Del juego Ah No 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 Me falta Ah Pero para esto Tengo que subir Ok Vamos a Regresar Ah Me llevo A ver Vamos a subir Velocidad Madres Me piden Mil monedas Entonces vamos a subir Multiplicador Y poder de arma Y otra vez Ay Casi toco Casi toco Esos pinchos Vientos Jump Ahí está Vientos Casi no lo toco Casi no lo toco Casi no lo toco Ay 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 A ver Tranquilo El siguiente Me dejó caer Como que elimino Un montón de monedas Tengo que juntar por lo menos mil Para subir velocidad a tope Muérete Muérete Bueno, ya tengo las mil Ah, 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 ah 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 Ah, mil trescientas moneditas Y no me queda más que morir Vientos Al fin Velocidad máximo Después, sí, el límite Energía Vamos a subir multiplicador Ah, ya está al tope Bueno, una habilidad menos que es Que llenar A ver cuántas monedas junto Porque tenía una Una moneda Y en la madre me caí ¿Puedo subir? Ok, subí Ah, sí, tenía Digo, sí, tenía una moneda No, no le hace, no le hace Una moneda Si tomo todas las monedas Puedo darme una idea De cuántas monedas Hay que tener Bueno, el multiplicador ¿Por cuánto multiplica? A ver, vamos a hacer Tengo siete Noventa y seis Noventa y seis Y cuatro Ochocientos y dos Ok, cada moneda Me da seis puntos Cada moneda Me da seis puntos Guau, casi me toca Cada moneda Me da seis puntos Ok Entonces debo juntar Mil doscientas Cuarentena Cuarentena Ok Son mil cuatrocientos treinta y ocho monedas Menos uno No me acuerdo Poder de arma Tiempo límite Bien, todos Tiempo límite al máximo Energía Al máximo Nada más me quedan dos habilidades Yo creo que ya me puedo enfrentar al jefe Vamos directo con el jefe Ok Ok, te esquivo a ti Ay, ay, ay Ya bro Es Ahí está Muerte Ahora sí Diez balas Vidas completas Suficiente tiempo No puedo fallar esta vez Ok, esquiva Esquiva Derecha 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 Quieto, quieto, quieto Derecha Izquierda Esquivando Muerte En la madre Tranquilo Gat 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 Ahí está Ya llevo la mitad de HP Yo creo que con dos disparos Lo debo eliminar Muy bien Rápido, se me acaba el tiempo 40 segundos Sigue el mismo patrón Este jefe No lo cambian Muere Ah, mi tiempo Mi tiempo Diez Nueve Ocho Muéveme Siete Seis Que, gané Me va a matar No, no es justo Mi Aja No puede ser Pero si ya no tenía HP Chinga Tu voz Bueno, no importa No importa A ver Ya subí el poder del arma El máximo Lo único que me queda es munición Ya debería ganar esta vez Sin perder Ok, vamos Directo al jefe Directo al jefe Ya Nada de monedas Vamos 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 Cuatro El tiempo es valioso No importa No importa Algo va a lo suficientes Ahora sí Ok, cinco disparos Cinco disparos Es lo que necesito Hijo de tu madre Cabrón Rápido Abriéntate Shark Gag Vamos Esquiva Esquiva Acabamos Uy Sí Verga No Mejor Ya no Esquivo Ahí está Tienes más Tienes más Me quedan Cincuenta y cinco segundos Lo lograré Moriré 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 Ya jugué Toma Un poquito The end Finalmente has derrotado al malvado jefe y salvado al mundo Eso es probablemente la mejor cosa que has hecho el día de hoy Muy bien Muy bien Muy bien Ahora puedes Mandar Tu récord Inténtalo otra vez Con un mejor tiempo Y usando menos vidas Continuo Hey Un momento ¿Y mi logro? ¿Dónde está mi logro? Bueno Parece que Ah sí Ya me lo dieron Aquí está Cinco puntitos No No está mal Bueno Ese fue El let's play De John Upgrade Espero que lo hayan disfrutado Y bueno Pues Ya ven Las cosas que uno tiene que hacer Por un Miseró logro No olviden suscribirse al canal Nos vemos Chao Chau Chau